... Bueno, creo que dentro de nada ya va a empezar esta carrera que se viene preparando, se dio la prueba de prensa, que es muy simpática porque se trata de dar pues un kilo de, ¿no?, de productos peseros. Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Bueno, claro, se trata de dar un kilo de, bueno, de alimento, por supuesto no perecedero para Cáritas y, bueno, y el desfile de la carrera con disfraces, que es muy pintoresco, me encanta, hay de todo, una variedad lindísima de disfraces. Y aquí estamos. ¿Cómo están viendo los preparativos? Mucha gente, se ven más gente que el año pasado. Sí, 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 mucha gente, mucha participación, a pesar del frío, mucho ánimo, muchas ganas de participar y, bueno, y contando con eso, con poder también a la vez de participar y tener un momento entretenido, con un kilo de alimento a la gente que lo necesita. Ana, ¿cuál es tu mensaje para 2017? Bueno, mira, que hace un año, yo espero que mejor, porque este año no es que ha sido malo, pero, pero bueno, que siempre miramos un poquito más arriba, ¿no?, y a ver si este año podemos seguir cerrando logros que tenemos en nuestras, en nuestros objetivos. Desde el punto social, ¿cuál ha visto que ha sido las necesidades más demandadas en este 2016? Bueno, yo en el área de la mujer, particularmente que llevo, veo que es un tema que no termina de cerrarse, ¿no?, que la lacra esta de los asesinatos de las mujeres por violencia de género continúa y, bueno, esa es una de mis aspiraciones, ¿no?, poder lograr de que, bueno, al menos en nuestro municipio no tenemos asesinatos, pero se ha aumentado un poco el nivel de la cantidad de gente, de mujeres que vienen a las consultas. Pero bueno, en eso estamos trabajando duro y con todas las técnicas para lograr de que, de una vez por todas, se acabe con este maltrato. Muchas gracias a vosotros y felicísimas fiestas. Gracias. Bueno, vamos a ir comentando, mientras que sale, bueno, que creo que falta pocos minutos, pero que hay gente conocida aquí de San Pedro, ¿no? Sí, claro, yo creo que todos los que están ahí en la meta o casi todos son de San Pedro. Sí, por ejemplo, la ancianita, que fue muy caracterizada además y era una persona muy conocida. Claro, ella se llama Loli, Loli Garret, que es, bueno, yo no sé si es hermana o prima del organizador, pero familia es, desde luego, ella es profesora aquí en un colegio con niños pequeñines, de hecho, mi sobrina de cuatro años es profesora y ella cuando ha venido, que está también ahí en la carrera, dice, yo quiero ir con la señora Loli, pero ella va súper caracterizada de anciana, que cuesta trabajo reconocerla. Bueno, yo creo que uno de los mejores disfraces, lo típico de Papá Noel, los disfraces has visto así más destacados. Eso es lo cómodo, pero ella se lo ha currado. La verdad es que hay que ver las imágenes porque hay algunos que están muy bien conseguidos y están dispuestos a correr incluso con los disfraces. A ver si conocemos algunos más. Bueno, pues si no conoces tú me dices que yo seguro te digo quiénes son. Gracias. De nada. Gracias. 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 La verdad que me gusta porque Marbella creo que es una ciudad que se acoge mucho a ayudar a los demás a las asociaciones en este caso a cáritas a otras asociaciones que necesitan y encontrarnos todos los deportistas por aquí o los que no somos tan deportistas y echar una mano y sudar un poquito creo que viene bien. Gracias. ¿Qué dificultad? ¿Qué dificultad has encontrado? Bueno, la dificultad la de los polvorones y las cervecitas de los días antes y en cuanto al recorrido una maravilla. Creo que Marbella se ha quedado con un puente emblemático, un boulevard precioso y creo que a la altura de cualquier otra carrera de la provincia. ¿Qué le pides algo? Sí. Yo le pido que sigamos haciendo eventos deportivos, que sigamos colaborando con los demás y que el Playa de Marbella siga adelante. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos un empresario que lo conocemos de hace muchísimos años con su reloj. Ha cronometrado bien, ¿no? Sí. ¿Qué minuto ha llegado? Yo creo que el reloj tiene en horas. ¿Este es tuyo o no? ¿Este es de tu persona? No, este es mío. Este lo he comprado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto esta carrera? Muy bien, muy bien. Muy bonita. La verdad es que es bonita por la fecha que estamos y porque ahora viene mucha gente y la verdad es que disfruta mucho del ambiente así deportivo con compañeros de aquí del Playa de Marbella. y la verdad es que es una disfruta más acogedora. Muchas gracias. Te dejamos que estar aquí. ¡Feliz año! Que va a ser una buena navidad. Un buen... ¿Vale? ¡Estupendo! Un besito. Bueno, nuestra querida amiga también que le ha pegado un tironcillo. ¿Ve qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Pero ha terminado. Estoy muy contenta. Estoy corriendo con mi compañero de playas de Marbella. Un club de atletismo espectacular. Muchas gracias. ¡Feliz año 2017! ¡Feliz fiesta! ¡Recuperate! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2017! ¡Feliz año 2017! Zف. recién cumplió me ha costado trabajito menos mal que las pastillas que yo llevo el frenador pero el speedy fence me ha caído por el camino y no me las había recetado el seguro ni nada de esa máscara está lo de una profesora que hasta tus alumnos querían correr contigo este tipo de carreras lúdicas y divertidas que no son competitivas lo suyo es pasárselo bien se lo adjetivo muchas gracias me sigan a un premio por el mejor disfraz porque está súper bien caracterizado muchas gracias con gato y todo incluido hombre mi gato braspi a vosotros ah 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 ¡Gracias! Cristóbal Gárez, recién llegado de esta carrera, esta competición, que ya vosotros tenéis mucha experiencia. Bueno, sí, pero aunque no sea competitiva, todo lo que sea una carrera, cada uno nos apretamos todo lo que podemos y disfrutamos de este ambiente tan bonito y tan familiar y bueno, disfrutando de unas navidades maravillosas aquí en San Pedro. ¿Has visto algún obstáculo en esta carrera? Pues mira, todo. Hacía mucho frío al empezar, mucha calor al terminar y por el camino no te puedes quitar la ropa. Así que sufriendo un poquito, pero bien, con muchas ganas de empezar el año corriendo y terminarlo corriendo también. ¿Qué le pedís al 2017? Sobre todo salud, salud para todos, que es lo muy importante, que se cumplan los sueños a todo el mundo. Pues salud y también trabajo para el que no lo tiene, también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Toni García, el organizador que estuvo en esa rueda de prensa y que, bueno, yo creo que mucho éxito, ¿no? Bueno, no hay más que ver el ambiente, ¿no? Tanto de la gente que ha participado en la carrera corriendo, por decirlo de esa manera. Aunque nosotros seguimos defendiendo que no es una carrera, a pesar de que los primeros corredores sí se lo toman como tal, como una competición. Pero esto es un evento, es un desfile, es un desfile a pie, por decirlo así. Y no hay más que ver el ambiente, tanto de la gente que ha participado corriendo como de público. ¿Has visto algún obstáculo, mucha aglomeración de gente, se ha puesto por medio? Bueno, es normal cuando se celebra la carrera el 90% en un espacio peatonal, en el que apenas se ha, también por organización, es más fácil para nosotros haber avisado a la gente o no se ha señalizado, no se ha cerrado el circuito al 100%. Entonces, es normal que en un circuito de estas características, pues que haya colapsos, por decirlo de esta manera, en parte algunas muy estrechas, con los corredores, que muchos de ellos van ataviados con disfraces muy aparatosos y con peatones que no están participando de la carrera, sino que están paseando. Bueno, el objetivo era recaudar muchos kilos de productos que ya dijiste en rueda de prensa, que también hacía falta, no solamente alimentos precederos, sino otros alimentos. Cuéntanos si, bueno, pues se ha... Bueno, yo la verdad que no he participado mucho en la recogida, han sido los propios voluntarios de Cáritas quienes han encargado de recogerlo, pero sí es verdad que el volumen es muy similar al de años anteriores y todavía ya habiendo retirado esa carpa de recogida de alimentos y cuando los voluntarios ya se han llevado el volumen más grande, todavía sigue apareciendo gente con donativos, ¿no? Entonces yo creo que hay que destacar la labor una vez más que Cáritas lleva a cabo, pero sobre todo también la voluntad de todos los ciudadanos. San Pedro es un pueblo solidario, no me canso nunca de repetirlo y en un evento de estos hay mucha gente que no ha venido a correr, ha venido de su casa, ha traído la bolsa y se ha ido. Y ya digo que hasta este momento todavía sigue apareciendo gente, ¿no? Y yo creo que eso es más que aplaudir que los ganadores de la carrera que vuelven a ser un poco protagonistas, ¿no? Y ahora vamos a los premios, ¿no? Y ahora vamos a los premios que no está fácil porque hay grupos bastante interesantes, difícil porque si tenemos en cuenta criterios de número de participación o si hay otros criterios de elaboración de un disfraz, que hemos visto un dragón que lleva incluso luces y bengalas de fuego y demás, es muy difícil. Incluso también en los disfraces individuales todavía aún más difícil porque hay dos o tres disfraces por ahí, un mérito que valoramos ahí es la elaboración del disfraz y es un disfraz muy elaborado y difícil. ¿Es una caracterización por algunos que dentro? Ahí voy, muchos maquillajes, muchas historias, se ve que son muchas horas o mucho tiempo el que han dedicado a elaborar el disfraz y esta tarde mismo a maquillarse o a decorarse, ¿no? Como me gusta a mí decirlo, ¿no? Yo creo que lo tenemos difícil y como suele pasar en estas cosas, pues nunca a gusto de todos, ¿no? Porque siempre habrá quien gane y quien pierda, pero bueno, el año... ¿Y las inscripciones cómo ha ido transcurriendo? Porque es verdad que en las ruedas de prensa se lo veíamos difícil, ¿no? De inscribir a mucha gente en una hora, pero ha transcurrido. Ha funcionado ágil en el sentido de que eran los propios participantes los que se han estado inscribiendo. Hemos puesto 10 puntos de inscripción, por decirlo de una manera, en dos mesas. Entonces era el propio corredor que llegaba que es el que se inscribía. Como al no tener que entregar Dorsal ni un recuerdo de inscripción, solamente registrar el nombre, la verdad que la buena voluntad, una vez más, de los participantes, como de los voluntarios que estaban gestionando, que todo se agilizara, pues ha funcionado perfectamente. Y yo creo que nos da garantía que el año que viene volvamos a hacerlo sin tener esa incertidumbre de si sale o no sale bien. La verdad que había hecho inscripciones en tiempo récord. Sí, ha sido poco tiempo y sobre todo a muy última hora, porque la gente que viene disfrazada no viene dos horas antes, como hemos pedido. Lo entiendo también porque si se van a caracterizar y demás, y sobre todo por mantener ese secreto de disfraz, pues aparece en el último momento y sí es verdad que al final hemos tenido que retrasar unos minutillos por el tema de agilizar un poco más la inscripción y también por cuestiones de seguridad, de control del tráfico y demás. Pero bueno, yo creo que, como también dije en la rueda de prensa, es un momento en el que hay que disfrutar y si se retrasa 10, 15 minutos, como ha sido el retraso, está más que justificado. Pues muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros.